No me gusta la soledad, está muy soledad, no quiere ser guardada Siempre viste color, tiene el padre y tiene las horas Siempre llama, no le para, ya conmigo está clara Me pasé con el flow y lo viste, copia de mí no existe Valle muy claro, tú subiste, persona que no conquiste Conmigo amaneciste, lo que yo no lo perdiste Y con la pasión que besiste, eso de mí lo aprendiste Para mí ya que a ti no volvió, tú te desenganchó, ¿y cómo lo hago? No sabía quién soy yo, le batió un homurón Eso fue mi calor, su pelo, jaló, jalo Arañita, holita, la angelita, la blanca es un halo Y le gustó a lo malo, estoy de par un lado Que esto lo tengo haciendo Yo la llamo y le lleno mirando automático Que no quiera ser que la ticca se vuelva fanática Conmigo está oficial, ella me está preció, soy ausbcial Siempre llama, no le para, ya conmigo está clara Me pasé con el flow, ni lo viste Copia de mí no existe, bajé muy cabrón Tú subiste, persona que no compite Conmigo tú no le hiciste Lo que yo no lo aprendiste Y con la pasión que me hiciste Eso de mí no aprendiste ¡Ey!